Los padres y madres franceses deberán educar a sus hijos sin azotes ni cachetes. La Asamblea Nacional Francesa aprobó casi por unanimidad una propuesta de ley que prohíbe formalmente las violencias educativas ordinarias. El texto, cuyo fin es pedagógico, será incluido en el Código Civil, pero no prevé sanciones penales puesto que éstas ya existen. El niño debe sentir que está en un espacio de confianza, donde existe la capacidad de construir un nuevo modelo, un nuevo mundo. En un primer momento, el proyecto de ley fue propuesto por la Secretaria de Estado para la Igualdad. La iniciativa ha sido también apoyada por la Ministra de Salud y por la primera dama francesa, Brigitte Macron. Sin embargo, no toda la sociedad francesa comparte esta postura. En mi caso, fue útil durante mi infancia. Cuando recibí algún cachete, me sirvió para darme cuenta de la tontería que había hecho. Hay que poner límites, prohibir ciertas cosas, enseñar. Debemos dejar de tratar a los niños como reyes, pero es importante ser capaces de evitar ciertos gestos físicos y utilizar más bien el método más avanzado que tenemos, que es el lenguaje y las emociones positivas. Según la Fundación para la Infancia, el 85% de los padres franceses recurren a estos gestos violentos con sus hijos. Si el texto es aprobado también en el Senado, Francia se situaría en el puesto 55 de los países que prohíben las violencias corporales hacia los niños. Gracias. Gracias. Gracias.